Conagua advierte tormentas en 25 estados y lluvias en todo México por Frente Número 1 hoy. Tormentas y lluvias en todo el país se esperan el día de hoy, 2 de septiembre, de acuerdo al pronóstico del clima de la Conagua. De acuerdo a la Conagua, el Frente Número 1 junto a la Onda Tropical Número 20, el Monzón Mexicano, e ingresos de humedad, todo México tendrá lluvias hoy. Los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Para Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. En Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Mientras que en Baja California Sur se esperan intervalos de chubascos y en Baja California lluvias aisladas de acuerdo a la Conagua.